Muchísimas gracias a todos ustedes, muy buenas tardes, nuevamente aquí. Hoy estoy haciendo un programa especial por Circo Volador Radio, chicos. Primeramente, muy buenas tardes a todos ustedes los que me están escuchando y los que se van conectando en Facebook. Hoy estamos en un programa más de Aequitas et Justitia por Circo Volador Radio. Ya saben que a nosotros nos van a encontrar por www.circovolador.org para quienes estén en la web y lo van a escuchar. Si no, por www.circovoladorradio en Facebook, por mi muro personal, ya saben, como Mayra Verónica Jiménez Montes, Twitter como Mayra JM1, Instagram como Mayra Verónica Jiménez Montes. Este, ¿qué más? Se me olvida. WhatsApp de cabina es el 5537662059. Teléfono en cabina es el 67980290. A mí, chicos, déjenme decirles que ya me pueden encontrar en las dos páginas del despacho. Una es Buffet Jurídico Jiménez y Asociados. La otra es Servicios Integrales R.I.M., Sociedad Civil. Muchísimas gracias. Lo pueden buscar en Facebook. Y antes de empezar el tema, que el día de hoy es Vientre Subrogado, vámonos a una canción rápida. Ahora sí, Ingeniero Felipe, vámonos a tocar la siguiente cancioncita para ya entrar de lleno después de ella, al tema que es Vientre Subrogado, segunda parte. Vamos a comenzar con esta canción de Mon Lafer de Mi Buen Amor con Enrique Pumbury. Así que muchísimas gracias a todos ustedes. Y aquí voy saludando a los que estén en Face. Ahora sí, mi estimado Ingeniero Felipe. Ojalá se escuche por ahí, porque creo que no tiene mucho volumen ahora. Ahora sí, Tío Jorge Acono, muchísimas gracias. Un saludo, de verdad. Luis Torres, muchísimas gracias. Un saludo. Fernando Alvarado, hola, mi estimadísimo. Muchísimas gracias a todos los que se van a empezar a conectar. Hoy estoy haciendo la segunda parte de este programita. Entonces, estamos escuchando en el fondo, y para los que están en la web, o lo van a escuchar en la web, esta canción de Mi Buen Amor de Mon Lafer con Enrique Pumbury. Estoy esperando a que se conecten otros un poquito más, para ya entrar de lleno nuevamente a lo que es el vientre subrogado segunda parte, y dar por terminado para que el día de mañana toquemos el tema de la caricatura política con mis dos grandes invitadasos, de verdad. Gente muy preparada. Entonces, escuchen esta cancioncita, en lo que yo voy invitando por aquí para que vayan conectándose más. En lo que yo les voy comentando, ¿sí? Ya nada más estoy esperando a que me den autorización, para saber si también ya la siguiente semana puedo empezar con programas desde el día lunes, y seguirnos con los martes, como siempre. Esta canción realmente, Oscar Maya, y al diseñador Oscar Maya, muchísimas gracias que estás conectándote aquí, espero no te desconectes. Ya ahorita vamos a empezar a hablar del tema del vientre subrogado, porque ya lo hicimos en la primera parte hace unas semanitas, y hoy vamos a dar por concluido ese tema. Pero bueno, quiero mandar un saludo enorme a mis hermanos, también a mis aburés, muchísimas gracias, al licenciado Fernando, que es mi hermano, y también me aburé. A su papá, Javier Ruiz Correa, que el día de mañana nos van a estar visitando por aquí. A todos mis familiares, todos mis amigos, recuerden que todos los servicios que nosotros damos en el despacho, tanto el licenciado Fernando Ruiz, que va a estar el día de mañana aquí con nosotros, como yo, su servidora, nosotros somos los titulares de los dos despachos, nos pueden encontrar ya sea como Buffet Jurídico Jiménez y Asociados, o como servicios integrales R&M Sociedad Civil, es decir, Ruiz y Montes. Entonces, tratamos y litigamos cualquier tipo de materia, civil, penal, familiar, laboral, administrativo, fiscal, materia de amparo, amparos urgentes, cuando tengan que ver con alguna detención. También para aquellos que ya necesitan elaboración de contratos en materia civil, en materia laboral, representamos particulares, representamos empresas, representamos a cualquier tipo de persona que lo necesite. Nuestros honorarios son bastante accesibles, nada más es cosa de que ustedes se contacten ahí. Recuerden, mi número de celular es el 55 14 02 90. Me van a encontrar ahí como la licenciada Mayra Jiménez. Entonces, ahora sí, ahora sí, ya regresamos. Muchísimas gracias para todos los que están en web. Y ahora sí vamos de lleno al tema. Bueno, muchísimas gracias a Obando Zamora, a Leynard Troms, a Oscar Maya y a todos los demás. Bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno. Vamos a tocar lo que es el vientre subrogado, que es decir, maternidad subrogada o en este sentido, lo que se le conoce comúnmente como vientre en alquiler o aquellas madres en alquiler. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, hay que dejar muy claro nuevamente que esta es una figura jurídica, es un hecho jurídico también, que viene o se da cuando dos personas, ya sean un matrimonio, ya sean una relación de convivencia, ya sean del mismo sexo o de sexos opuestos, desean tener hijos. Ajá. Ari Flaco, ¿y ahora por qué el lunes? Ari Flaco, acabo de solicitar otra ahorita más, entonces estoy a la espera de que me regrese el lunes y seguir en martes. El martes sigue normal. Acabo ya de pedir permiso para el día de hoy y las siguientes semanas, entonces están por resolverme eso. Así que, de todos modos, me vas a ver mañana. Como les comentaba, esta figura jurídica se da cuando quieren ser padres, quieren ser madres, pero por alguna cuestión fisiológica, es decir, que su cuerpo no les permita procrear, pueden realizar este tipo de actos. Pueden acudir a instituciones, pueden acudir a familiares o personas de su confianza, solicitándoles que ellos sean, en específico mujeres, que sean aquellas mujeres que tengan un vientre sano, para que lleven el producto, ajá, es decir, a su bebé, o al bebé que desean tanto, en gestación, para que, para que se vaya desarrollando, y en su momento, bueno, ya será de ustedes. Esa es la figura jurídica de un vientre subrogado. Gestación subrogada, que es como yo les comentaba, maternidad subrogada, maternidad suplente, vientre de alquiler, vientre sustituto, estos son nombres comunes, pero realmente su nombre correcto es gestación subrogada, o vientre subrogado. ¿Por qué? Porque es un vientre que se presta de buena fe. ¿Sí? Aquí dice, bueno, también, para que se dé esta figura jurídica, lo primero y lo más importante que yo les comentaba, es que, bueno, se tiene que dar la voluntad entre las partes. Primero, uno, es el deseo de la madre o de la mamá que quiere el encargo del bebé. Dos, de la pareja o del hombre que también desea ser padre. Tres, de la persona, en este caso de la mujer, que es la que va a llevar en el vientre a ese bebé y va a cuidarlo durante toda la gestación. Ajá. Por eso es que esta figura también tiene ciertos requisitos indispensables, como cualquier contrato y como cualquier acto jurídico civil que yo les había comentado. Aquí se pacta mediante un contrato, no sólo de palabra, como antes. Aquí ya es un contrato por escrito en el cual se establece, primero que nada, los nombres de las partes, los datos generales de cada una de las partes, quiénes van a ser los padres por encargo. ¿Qué quiero decir con esto de los padres con encargo? Son aquellas personas que desean convertirse en padres, que desean tener un hijo, criar a ese hijo, darle una familia, ya sea como madres solteras, padres solteros, como una relación de convivencia. ¿A qué me refiero una relación en convivencia? Normalmente esto se da con las personas del mismo sexo, ya sean parejas homosexuales, es decir, gays, o parejas de mujeres que son lesbianas, o aquellas personas que también son transgénero y demás. Eso es a lo que yo me refiero en una relación en convivencia. Bueno, como les comentaba, deben de venir sus datos, deben de venir la voluntad por escrito, es decir, bajo protesta de decir verdad, manifiesto mi deseo de ser padre o madre por encargo, haciéndome responsable de todo lo que devenga a partir de una fecundación de un óvulo y de la implantación del mismo en el vientre de persona X. Vamos a ponerle Juanita Pérez, la madre sustituta, ¿sí? Es decir, Juanita Pérez también que va a ser la madre sustituta o el vientre sustituto es la que va a prestar el vientre, va a poner sus datos, se van a poner sus datos generales, la edad que tenga, que para que sea un vientre subrogado, es decir, un vientre prestado, debe de tener ya la mayoría de edad, por lo menos los 18 años cumplidos, pero lo primordial es que sea de 20, 25 años hasta 40 años de edad, todavía esa edad para una mujer es la idónea para llevar en el vientre a un bebé. Entonces, bueno, en ese sentido se tienen que poner esos datos de las edades de los padres por encargo, de la edad de la madre que va a ser la sustituta o la que va a llevar en el vientre a ese feto, a ese bebé hasta entregarlo una vez que nazca, después de eso se va a estipular cuál es el estado civil de estas personas, dónde es su domicilio, se debe de anexar documentos fieles, es decir, acta de nacimiento, credencial de elector, ya sea del INE, del IFE, en este caso si no tiene algún pasaporte, una identificación oficial como tal, en el cual estén seguros de que esa persona tiene esa identidad y de que esa persona se va a comprometer. Segundo, se van a estipular todas y cada una de las condiciones cómo es que se van a hacer cargo los padres por encargo de todos aquellos gastos que se vayan generando por el embarazo, también se tiene que estipular a qué se va a estar comprometiendo la madre sustituta al cuidado. En este caso de los requisitos indispensables se tiene que comprometer al buen cuidado de su cuerpo a no consumir drogas, a no consumir alcohol, no consumir sustancias que le puedan dañar al feto, es decir, al que se va a hacer el bebé en su momento durante toda la gestación, también se va a comprometer a llevar una alimentación sana, revisiones cada cierto tiempo acompañada de los padres por encargo, qué es lo que van a cubrir los padres por encargo, en qué momento la madre sustituta se, ella va a entregar al bebé a los padres que lo encargaron, eso es muy importante, ¿por qué? Déjenme decirles que en nuestro país, esta figura jurídica todavía tiene lagunas, ¿qué quiero decir con esto? Que aún no hay una legislación como tal que pueda asegurar que la madre subrogada, es decir, la que cuida al bebé dentro de su vientre, esté completamente obligada a entregarlo, ¿sí? Porque ellas también crean un lazo con el bebé, crean emociones, crean sentimientos, porque ellas son las que están viendo crecer en su vientre a un bebé, a lo que se le llama un cigoto, un feto, porque un feto es cuando ya está completamente formado y está pequeño, pero va creciendo ya posteriormente el bebé, entonces, ¿qué pasa? Que van creando un lazo, ¿por qué? Porque el bebé, aunque no sea hijo de ella, está conectado con el cordón umbilical de la madre y obviamente en el ombligo del bebé y por ahí le transmite emociones, también le transmite cuidados, entonces, obviamente esta madre se va encariñando y bueno, esta figura jurídica es un poquito, poquito delicada, ¿por qué? Muchas veces sucede que cuando no se estipulan las condiciones de qué es a lo que se va a comprometer la madre que va a rentar el vientre y a lo que se van a comprometer los padres por encargo, pues, cuando no se estipulan así, es complicado saber quién va a tener la guarda y custodia y los derechos de ese bebé o cómo se va a poder obligar a que entregue al bebé o a que los padres por encargo se responsabilicen de sus obligaciones, es por eso que les digo que es un acto jurídico, una figura jurídica que debe de estipularse por escrito, no por buena fe de palabra, no, realmente en situaciones como esta, la buena fe y la palabra realmente no, no tiene mucha validez como antes, ahora tiene que ser todo por escrito elevado ante un notario o ante un juez de lo familiar, bueno, ahora sí, como yo les comentaba, esta figura jurídica es una técnica de reproducción que se da y como yo les había dicho el programa pasado, hay dos maneras, que es la fecundación in vitro y la fecundación o lo que es la inseminación artificial y la inseminación in vitro, bueno, ¿qué pasa? yo les había traído aquí anteriormente unas imágenes, a ver que se las voy a presentar, un diagrama de lo que es una subrogación mediante inseminación artificial y fecundación in vitro, a ver si la alcanzan a ver, esta nos dice que es una fecundación in vitro, ¿cómo es? bueno, esta técnica se tiene que realizar con ciertos métodos, yo la menciono aquí porque también debe de tener un tema jurídico, ¿cómo es? cuando una madre solicita tener un bebé y que a lo mejor no tiene una pareja como tal, puede acudir al apoyo de alguna amistad a que le done el esperma de buena fe siempre y cuando no tenga derechos y obligaciones sobre el menor quien va a donar ese esperma o dos, puede acudir a un banco de esperma donde los datos de los dueños de ese esperma quedan protegidos y ella no va a tener manera de saber la identidad de quién es ese esperma, solamente tiene ciertas características y números seriales, me refiero a seriales que es una serie, no se vaya a confundir con otra cosa, me refiero a eso porque de esa manera este, van a ver qué características tiene ese espermatozoide, después de eso se le va a inyectar directamente al, este, al útero de la madre, ajá, se mete una aguja especial mediante un procedimiento en donde, bueno, el doctor tiene que meter un espejo especial, un ginecólogo, ginecóloga, especializados en la reproducción, ajá, no solamente como, ahí tienen un nombre, ahorita se me olvidó el nombre, déjenme recordarlo y se los digo, entonces, deben de tener ese conocimiento específico de la reproducción para que, tienen que hacer un procedimiento en el que meten un espejo posteriormente de ese espejo con una aguja especial inyectan ese esperma en el útero en la vagina de la mujer a manera que llegue a los óvulos y puedan fecundarlo. Una vez que sea este procedimiento normalmente la mujer debe de quedarse en reposo de dos a tres horas, es decir, se queda en el consultorio o en donde le hagan esta inseminación en reposo. Pasado este tiempo, entonces, ya puede hacer sus actividades dentro de lo que cabe común sin cargar pesado y ¿qué va a suceder? Bueno, se va a esperar que con esto ocurra una fecundación en alguno de sus óvulos y esto se debe de hacer cuando esté ovulando. Esta también es una figura jurídica, ¿por qué? Para poder realizar este procedimiento deben de ser doctores especializados, con certificaciones especializadas en los siguientes institutos, en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida, que es RedLara, la primera es Conacyt, y también en el Centro de Fertilidad de Illinois. Si no están certificados por esas instituciones, así como por la UNAM, por la Secretaría de Salud y por algunos diplomados especiales, estos doctores entonces estarían incurriendo en un delito también, porque no es tan sencillo realizar este tipo de procedimientos. No basta con que sean ginecólogos que tengan la especialidad en ginecología y en obstetricia, también deben de tener conocimientos de la reproducción como tal, es decir, saber cómo realizar este tipo de procedimientos de inseminación artificial, porque estamos hablando de una introducción de instrumentos ajenos al cuerpo. Si no lo hacen bien, puede venir una infección, entonces por eso les digo que debe de tener siempre muy en cuenta que estos médicos tengan esos reconocimientos, cómo pueden hacerlo bueno. para aquellas personas que decidan ser madres, en este caso esto es para las mujeres, madres solteras y decidan tener mediante inseminación artificial, bueno, tienen que hacerlo así de la siguiente manera, se pueden meter a la página de profesiones, es decir, de la dirección general de profesiones, digitalizan el nombre completo del médico y ahí les van a salir sus certificaciones, ¿sí? si no, si su cédula no corresponde o no aparece, quiere decir que pues es una persona que no, que podrá saber pero no tiene ese grado de estudios, ajá, debe de tener ciertos reconocimientos y deben de ser clínicas especiales, no basta con ir a un consultorio normal, no señores, tienen que ser clínicas especializadas, institutos especializados o si son médicos particulares, tienen sus consultorios bien adecuados, utilizan algunos, unos quirófanos especiales que son quirófanos de corta estancia para realizar esto, entonces, bueno, esa es la inseminación artificial, era lo que yo les comentaba, ahora, lo que se le conoce como fecundación in vitro, eso es importante que ustedes lo sepan, nuevamente se las enseño, este es así, también es mediante una técnica donde inyectan con una aguja, pero en la primera, únicamente en la primera, inyectan directamente el semen dentro de la vagina de la mujer, pasando por el útero y hasta llegar a la parte donde está el óvulo a fecundar, en la fecundación in vitro es diferente, ¿por qué? bueno, aquí, debemos distinguir y es importante que ustedes sepan que la inseminación es la la inseminación es la fecundación y es la fase de la reproducción sexual en la cual el elemento reproductivo masculino se une con el femenino para iniciar el desarrollo de un nuevo ser, esta es la fecundación tradicional, es decir, tener relaciones sexuales y tener un coito concluido, es decir, una eyaculación dentro de la vagina de la mujer una fecundación in vitro es ralpizar hola primo muchísimas gracias si tiene alguien dudas vaya haciéndolas de verdad muchísimas gracias o participar una fecundación in vitro es la técnica de reproducción asistida ¿qué quiero decir? en esta se trata de conseguir que el espermatozoide del hombre es decir el espermatozoide como tal fecunde el óvulo fuera del cuerpo de ellos le llaman hembra pero sería de una mujer mediante un laboratorio que se hace bueno si los padres por encargo por alguna razón no pueden tener bebés no quiere decir que el padre no sea fértil probablemente el conteo de sus espermatozoides sea menor que necesita alguna técnica para poder extraer ese esperma y hacer que ese esperma funcione dos si la madre por alguna cuestión no puede llevar a cabo el término de un embarazo lo que se hace uno se hace una extracción de un óvulo mediante una técnica con una en un quirófano especial con unas agujas especiales que se introducen en la vagina y en el útero de la mujer para extraer los óvulos cuando estén listos para su fecundación es decir en ovulación también se extrae el esperma del hombre introduciendo una aguja especial en los testículos del hombre y alguna otra parte del pene para que una vez que se extrae esto cuando y esto se da cuando los hombres ya están operados si no es así lo que procede es que bueno el hombre tendría que hacer alguna técnica y yo lo comento así porque es una palabra real que se le conoce como masturbación es decir utilizar la técnica propia para poder tener una eyaculación guardarla en un vaso especial el cual se va a mandar a un laboratorio en un instituto o en el lugar a donde vayan una vez que esté esto van a proceder a estudiar esos espermas los más adecuados los más potentes para inyectarlos en ese óvulo mediante probetas especiales mediante equipos microscópicos centrífugas y otras y otros aparatos para que entonces se unan esos espermas con los óvulos a fecundar y vean cuál es el que se fecunda primero o si hay múltiple fecundación una vez que estén fecundados se van a dejar esperar 12 semanas para que entonces exista como tal una fecundación ya lograda y que no haya un riesgo de un posible aborto como tal o que no se vayan a fecundar una vez pasadas esas 12 semanas se les estarán haciendo pruebas en esos laboratorios en esas clínicas especiales para saber si efectivamente el óvulo quedó fecundado si no hay ninguna anomalía y una vez que está esto entonces ese óvulo ya fecundado por los padres biológicos se le inyectará también en la matriz en el útero a la mujer que va a tener ese vientre subrogado o que va a prestar ese vientre para que entonces se lleve a cabo esa fecundación in vitro cuando los padres por encargo ambos tengan una enfermedad grave terminal o de transmisión sexual que ponga en riesgo la vida de un bebé es decir VIH sida gonorrea sífilis o alguna enfermedad terminal y que no les permita utilizar su propio esperma su propio óvulo pueden recurrir a estas clínicas a estos bancos de esperma para utilizar los óvulos y los espermas donados se hace el mismo procedimiento pero ese óvulo que está fecundado por alguien más y que es un óvulo desconocido también se le inyectará a la madre esa es una fecundación in vitro que es muy diferente a una fecundación o una inseminación artificial pero también se da en esto de la maternidad subrogada o vientre subrogado porque les digo esto señores bueno porque es importante que ustedes sepan distinguir y decidan la mejor manera en que quieran ser padres quieran ser madres ya sean parejas del mismo sexo ya sean parejas transgénero ya sean parejas heterosexuales porque si por alguna cuestión no pueden bueno ya hay la oportunidad en nuestro país ya no necesitan viajar al extranjero para poder realizar esto desafortunadamente en nuestro país como yo les comentaba hay situaciones un poquito complicadas para llevar a cabo este tipo de contratos porque no en todos los estados de nuestro país están reconocidos esta figura jurídica y este sistema de reproducción normalmente las instituciones que existen aquí como Cincigüeña otra institución que es muy renombrada y que es así es es especialista que se le conoce como Ingenes de hecho es anunciada en el canal 4 o foro 4 algo así y en muchos medios de comunicaciones es el instituto Ingenes ¿qué hacen este tipo de instituciones? bueno ellos les hacen diferentes tipos de estudios hormonales a las parejas para que ellos puedan tener una reproducción de ellos mismos es delicado manejar una figura de un vientre subrogado normalmente estos institutos como Ingenes Cincigüeña y algunos otros que traigo por aquí que más adelante se los daré lo que buscan es hacer funcionar el esperma del hombre el óvulo de la mujer y hacer diferentes tipos de procedimientos quirúrgicos para que el bebé sea en el propio vientre de la madre y no utilizar esta figura del vientre subrogado porque yo les comentaba que no en todos los estados está aprobada esta esta ley del vientre subrogado no hay artículos especiales como tal todavía hay muchísima laguna había un rey que era el rey salomón si no mal recuerdo más o menos con esta situación que decía bueno había una madre adoptiva había una madre que decía ser la madre biológica y ambas querían al niño el rey salomón dijo bueno partanlo en dos y cada quien es lo que pasa aquí en el vientre subrogado entonces que hace la madre con el rey salomón la madre biológica y se lo doy se lo dejo porque si es mi hijo entonces aquí pasa lo mismo en un vientre subrogado a pesar de haber un contrato en materia civil estipulado notariado y elevado a la sentencia de un juez de lo familiar también lo es cierto que no se le puede privar de los derechos a la madre sustituta porque ella es la que carga en el vientre a ese menor también ella tiene ciertos derechos con el menor porque se crea un lazo ella es la que ve crecer su vientre ella es la que siente las emociones ella es la que siente los ascos los movimientos ella es la que duerme con el bebé en el vientre y obviamente se va encariñando con el bebé el feto también crea un lazo con ella ¿qué pasa? cuando los bebés nacen es decir cuando ya vienen a este mundo los bebés su instinto es tan grande que buscan a su mamá cuando el bebé no reconoce a la mamá que hace llora hace algunas otras manifestaciones en ese sentido es por eso que en nuestro país no en todos los estados era lo que yo les comentaba está reconocido y tiene una legalidad o una formalidad como tal no está prohibido señores ¿sí? no no está prohibido desafortunadamente no está bien realizada esta figura jurídica no hay una autoridad como tal que obligue al 100% a la madre o incluso a los padres biológicos a hacerse cargo y respetar esos contratos ¿sí? ahora es importante que ustedes sepan también que para que un vientre subrogado esté autorizado por ciertos estados de nuestro país o incluso aquí en la Ciudad de México recuerden que ya no es Distrito Federal ya es Ciudad de México uno se debe de comprobar mediante estudios de perfiles hormonales en reproducción y en reproducción y algunos otros que la que desea ser madre es decir la que quiere ser madre y no puede uno debe de tener ausencia de útero que se le conoce como el síndrome de Roquitashki es decir que no tiene un útero que sus óvulos sí pueden ser fecundados pero una cosa es la fecundación es decir puede existir esa fecundación pero no se va a llevar a cabo el embarazo porque no hay un útero o no hay una bolsa un líquido apneótico donde ese óvulo pueda permanecer y pueda llevarse la gestación dos si existen alteraciones uterinas de endometriosis severa de síndrome de Asherman irreparable y adenomiosis grave ¿qué quiero decir con eso? endometriosis es cuando una parte de tu útero no tiene el suficiente espacio para dejar pasar el esperma del hombre y que pueda haber una fecundación el síndrome de Asherman es un síndrome que se da una mala cicatrización cuando existen raspados en el útero de la mujer por algún aborto es decir si la mujer se embaraza y tiene un aborto ya sea una interrupción voluntaria o por alguna cuestión que ya no pudo seguir con su embarazo y viene un raspado es decir un legrado un aborto entonces cuando raspan de más los médicos para tratar de dejar lo más limpio que se pueda esa zona queda demasiado sensible entonces debe de haber una cicatrización cuando la cicatrización es mala y no es adecuada eso no permite que haya una fecundación exitosa o que si la hay no puede haber un ensanchamiento no puede haber un crecimiento para que se acomode ese óvulo en esa matriz y pueda llevarse a cabo adenomiosis es decir que haya miomas ajá los miomas acuerden que acuérdense que son una especie de quistes pero de sangre esos quistes van absorbiendo cierto tejido y eso no permite también porque el óvulo cuando es fecundado se va alimentando obviamente también de sangre y de otras sustancias si hay miomas esos también absorben sangre entonces que hacen absorben ese óvulo y lo dejan sin vida cuando se debe de acreditar que existen abortos en repetición es decir que hay embarazos pero no llegan a término y existe un embarazo a las dos semanas a la semana o o en una gestación mayor si la mujer acredita médicamente que tiene cualquiera de estos problemas se le permitirá acudir a una a un vientre subrogado en nuestro país ahora hay antecedentes que en algunos otros países ya no se necesita acreditar médicamente que tienen estos síndromes o estas enfermedades ya cual que en cualquier otro país puede ir uno normal entrar y decir quiero ser madre quiero ser padre se les da un catálogo de mujeres con ciertas características a escoger para que puedan llevar en el vientre a ese a ese óvulo fecundado y entonces en su momento puede haber un bebé aquí en nuestro país todavía no es así sí señores todavía no es así yo también les quiero que ustedes sepan que bueno esto de la gestación subrogada también tiene que ser estudiada y ha sido tema de discusión por lo que son derechos humanos porque aquí cabe mencionar una situación bien curiosa jorge aguilar rodríguez saludar hay muchísimas gracias a todos ustedes si tienen alguna duda o algo háganmela saber de verdad porque yo entiendo que hay términos que ustedes todavía no logran entender muy bien ahora yo les comentaba lo siguiente es importante que ustedes sepan que cuando se da a cabo un vientre subrogado una maternidad subrogada en esta pueden entrar hasta seis personas a reclamar los derechos y pues sí más que nada los derechos sobre ese bebé porque cuando es una inseminación un vientre subrogado por una inseminación artificial es decir que el que quiere ser padre no tiene una pareja o que es homosexual en este caso me refiero a los hombres ellos buscan una mujer que pueda llevar en el vientre a sus hijos que hacen bueno obviamente no van a tener relaciones con la persona ellos van a una clínica donde les extraen el esperma se los inyectan en el vientre a la madre que les va a prestar ese vientre o esa subrogación se va a fecundar y entonces que va a pasar bueno va a tener los genes de ambos padres es decir de la madre sustituta y del padre verdadero del padre biológico en su defecto pues obviamente ella tendrá que renunciar a los derechos y obligaciones en su momento del menor y si no ella también los va a tener cuando existe la figura de la inseminación in vitro que es lo que yo les comentaba se extrae el óvulo del padre biológico el óvulo de la madre biológica se unen hace este hay ya un embrión un óvulo fecundado se le inyecta a la madre sustituta y entonces a pesar de que no es el óvulo que se le inyecta a la madre sustituta no tiene la sangre ni los genes de ella si tiene un lazo entonces ella también va a tener ciertos derechos sobre ese bebé más aparte los derechos de los padres biológicos o por encargo ahí entran tres personas como yo les había comentado que pueden reclamar los derechos sobre ese futuro bebé cuando hay una fecundación in vitro pero donde la madre biológica y el padre biológico son infértiles o realmente el óvulo y el esperma no son aptos para para fecundarse se utiliza un un óvulo donado un esperma donado se unen y se le inyectan a la madre del vientre sustituto pero aquí quienes pueden reclamar los derechos de ese bebé es no sólo los padres quien quien lo van a encargar ajá que ahí van dos sino la madre aparte que es la sustituta que van tres y después la dueña del óvulo y el dueño de los espermas o del esperma que es el que fecundó ese óvulo por eso es que deben de tener mucho cuidado si van a realizar este tipo de reproducción y de figura jurídica deben de ir a institutos especializados donde si su óvulo o sea si sus óvulos y sus espermas no son aptos para una fecundación donde los óvulos donados estén los datos de esas personas en secreto y que tanto ustedes como aquellas personas no puedan tener acceso a la información de a quién se le inyectan o con quién se utilizan esos óvulos y esos espermas para que de esa manera no vaya a llegar nadie a querer reclamar los supuestos derechos sobre ese menor por eso yo les comentaba que es un tema bastante delicado porque bueno aquí no solamente entra el derecho civil que es en materia de contratos también entra lo que es el derecho a la sana reproducción el derecho de los niños mediante la convención internacional también derecho internacional en algunas cuestiones como el derecho de las mujeres yo señores y se los digo yo soy neutral yo no soy feminista tampoco estoy con el patriarcado sino yo soy una persona que busca la igualdad entonces bueno yo comento todo esto porque son figuras jurídicas importantes para poder proteger los derechos de ese bebé porque aquí no es tanto defender mi postura no es tanto defender el derecho de la madre que presta su vientre para ese bebé o de los padres que encargaron a ese bebé no aquí yo represento el derecho del menor porque finalmente el perjudicado va a ser ese bebé no los padres sino él en qué figura familiar es la que le debe de corresponder ese menor porque hay una convención muy importante tiene dos artículos no recuerdo si en el programa anterior los habíamos tocado o no que era el artículo 7 y el artículo 8 el artículo 7 nos menciona dos posturas el niño será inscripto inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá el derecho desde que nace a un hombre adquirir una nacionalidad y una medida en lo posible conocer sus padres y ser cuidado por ellos qué quiere decir aquí bueno que el niño obviamente va a tener derecho a un nombre derecho a tener los apellidos de sus padres entonces es por eso que es muy importante que estipulen en contratos o en un contrato o en un documento ante un notario o ante un juez de lo familiar quién va a tener los derechos sobre ese menor y qué nombre se le va a dar a ese menor dos obviamente tiene derecho a conocer en su momento ya que tenga la edad adecuada de quién fue la madre que lo estuvo cuidando durante esa gestación o quiénes son sus padres biológicos luego nos dicen el segundo punto los estados partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación es decir el país y el estado está obligado a llevar a cabo la protección del menor a darle el mejor cuidado al menor y el artículo 8 en su primer postura dice los estados partes se comprometen a respetar el derecho del niño a preservar su identidad incluidos la nacionalidad el nombre y las relaciones familiares qué quiero decir con esto que bueno primero van a velar por los intereses del menor y después van a velar por los intereses de los padres ¿por qué? porque obviamente los padres ya tienen una vida ya tienen una identidad ya tienen una identidad jurídica también pero el menor no el menor está desvalido y si no lo protegen los padres pues obviamente el estado lo tiene que proteger José Luis Aguilar Vega muchísimas gracias que me estás viendo ya casi se nos está terminando el tiempecito nos quedan escasos 7 7 8 minutitos ¿verdad? es que va a venir este hacia Asia entonces para salirme antes ajá nos quedan 7 8 minutitos entonces bueno yo les comentaba esta situación es importante que ustedes sepan qué estado si reconocen el vientre subrogado como tal bueno aquí déjenme decirles el estado de Sinaloa tiene una ley que si permite la maternidad subrogada pero solamente entre parejas heterosexuales es decir que comprueben que son un matrimonio de hombre o mujer y que no sean del mismo sexo u homosexuales aquí el secreto señores es que bueno si alguna de estas partes tiene preferencias sexuales diversas es decir que sea homosexual que sea lesbiana que sea transgénero lo que puede hacer es bueno tener una figura jurídica o establecer una figura jurídica con una persona de diferente sexo para realizar este acto únicamente con algunas estipulaciones para eso pues obviamente se necesita una asesoría como tal Coahuila este estado en este estado la gestación subrogada está prohibida aquí ninguna persona puede utilizar esta este medio de reproducción o más bien esta esta reproducción asistida aquí no en Querétaro tampoco se permite en lo que es distrito federal o ciudad de México si se permite al igual que en el estado de Tabasco se permite pero no se estipula que para que se lleve a cabo esta tiene que ser de manera gratuita no puede ser de manera onerosa que quiero decir que no se le debe de pagar cantidad o gratificación alguna a la madre sustituta únicamente se le van a cubrir todos los gastos que conlleve la maternidad y todos estos nueve meses o los meses que se lleve a cabo esta gestación de este bebé y los cuidados necesarios una vez que se llegue a término que nazca el bebé bueno se le pagarán la recuperación se le cubrirán esos gastos pero no se le debe de dar una gratificación si no estaríamos incurriendo en un delito que podría ser una especie de trata de personas trata de menores y algunos otros delitos que si son graves es por eso que este tema yo les comentaba que es un poquito delicado ahora es importante que si ustedes van a desean ser padres como tal deben de saber cuáles son los institutos adecuados a los que ustedes pueden asistir es cierto que una reproducción de estas si es cara si si es cara señores pero bueno es adecuada porque están avalados por ciertas instituciones por la secretaria de salud aquí una de ellas era como yo les comentaba sin cigüeña si alguien quiere asistir aquí bueno los van a encontrar en sergio arroba sin cigüeña punto com ellos les van a dar los datos de cómo llevan a cabo esta reproducción asistida también está la que yo les comentaba que es ingenes aquí yo les decía que bueno esta está avalada por el consejo nacional de ciencias y tecnología conocido como conacid y la red latinoamericana de reproducción asistida que es red lara y el centro de fertilidad de illinois otra que se llama new life que también es aquí en méxico pero una de sus sucursales está en cancún aquí piden ciertos requisitos los cuales es uno gozar de buena salud tener una relación saludable estatura y peso adecuados no tener no ser menores de 18 tener una edad de entre 18 y 35 años de edad que es lo lo adecuado y también tenemos al centro médico especializado en reproducción asistida en el DIF aquí los teléfonos son el 26 23 24 30 55 20 66 50 y el 0 1 800 823 29 82 entonces bueno espero les haya gustado el tema yo sé que aún quedan muchas dudas pero traté de darles lo que faltaba del tema ya me estoy despidiendo porque bueno el día de hoy a esta hora normalmente está el programa del señor Azmisael en Veritas de Universus por cuestiones que desconozco señores quien va a comenzar el día de hoy va a ser el señor Jorge Grajales con hacia Asia y en unos minutos entonces tengo que dejarlo entrar todavía hay chance de despedirnos con cancioncita si todavía tenemos chance de despedirnos con cancioncita a ver ahora si Inge Felipe con cual nos vamos es la de la vida la vida nos vamos con esta cancioncita espero la escuchen en el fondo se llama la vida la vida de José si es José Long entonces muchísimas gracias a todos ustedes espero no les hayan quedado muchas dudas ya saben que cualquier tema que quieran que yo trate cualquier duda inbox whatsapp para los que ya tienen mi número telefónico en el instagram twitter en mi facebook en mi muro para los que ya están tienen como mis contactos para los que no bueno les repito mi teléfono es el 55 14 02 90 06 para cualquier asesoría personalizada en cualquiera de todas las materias así que pues los dejo con esta cancioncita y muchísimas gracias a todos ustedes no se pierdan ahí quítase justicia el día de mañana con el programa de la caricatura política censura y represión voy a tener dos grandes invitadasos uno de ellos es mi hermano y auré también el licenciado el honorable licenciado Fernando Ruiz y su papá que es el honorable investigador el señor Javier Ruiz Correa así que muchísimas gracias recuerden todos somos ahí quítase justicia muchísimas gracias un beso a todos cuídenseme mucho y el día de mañana nos estaremos viendo por aquí gracias a todos ustedes de verdad y nos vemos pronto bye